Caballo a E4 Alfil a E4 Hacker Feón a A2 Caballo a A2 Hacker Torre a B7 Torre a E7 Hacker Feón a A5 Reina a A5 Hacker 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 Cuando lo encuentre, va a conocer mi furia, la furia de Mikkel Kaka Me encuentranme ¿Dónde estás? No te rías, que hace un momento estaba a punto de partirte el culo Aquí, prengao Aquí estás, ¿listo para conocer el filo de mi espada, Víctor? Listo, listo Sí, pero lo mejor es que no va a ser un duelo directo Sino que vamos a hacer una super prueba del Genshin Impact Pondremos a prueba nuestras habilidades de combate Nuestra inteligencia, nuestra astucia y estrategia Y el que gane... Pues ahora que soy un nivel 30, soy un mamado del de Genshin Impact Me da igual lo que sea El que gane será el más mamadísimo Te voy a enseñar el panque del mundo entero Pues inténtalo Va y vamos Pero antes, es que tengo hambre Tenemos que ir a hacernos unos buenos pancakes Para tener la fuerza necesaria Uy, ya estás haciendo trampas, ¿no? No, 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 tú también Te voy a dar las panque, pero a ver Para eso necesito primero la receta Porque tú sabes hacer panque Eh, no, tú Claro que no, si eres solo inútil Yo sí, porque soy mamadísimo Porque yo no lo necesito, pringao Para tener bien los ingredientes voy a comprárselo a Sara La receta secreta Sí, claro ¿Qué onda, carnalita? Hola, ¿tienen recetas de pancakes? No manches, es neta Vales huevos y no sabes hacer panque No sabes hacer panque No, 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 no A ver, el que no sabe es el de atrás Quiero la receta para mí Ya, wey, me estás chingando No Ya, chole, no hay pedo Agarra lo que ocupes y ándale Vale, no entendí nada Pero estoy satisfecho Panqueques, 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 panqueques Y tengo el dinero perfecto para aprender la receta Voy a aprender a hacer las panqueques Aquí lo tengo, aquí lo tengo Tal y como me esperaba Necesitamos harina, huevos y tres bayas para darle un sabor dulce y jugoso a Víctor Tío, yo quería el duelo ya Es que no sé para qué necesitas eso A ver, a ver Aprovecha y medita Que te voy a partir la cabeza Dentro de poco no sabrás dónde la has dejado Voy a aprovechar a subir de nivel, parquililla ¿Por qué vas a subir tú de nivel? Oye, oye No corras tanto, eh No vale aprovechar para entrenar ni calentar Recuerda que tienes que encontrar Lo más difícil yo creo que va a ser el huevo ¿El huevo? No, porque cuesta un huevo encontrarlo ¿Por qué cuesta un huevo? ¡Ese huevo, no! ¡Pervertido! Que el mío no es difícil de encontrar Los de los nidos Hay que buscar entre los árboles Y si entre medias encontras alguna mata que de vallas Pues mejor Ah, que buscamos el huevo ya de primeras El huevo, el huevo Porque el trigo, el trigo Se lo robaremos a algún aldeano Vale, pues vamos a demostrar que es el más pro, chaval Encontrando huevos Nadie me gana Encontrando huevos Soy un gran explorador A ver, a ver, a ver si por aquí Ah, por cierto Cuando estemos con los estómagos bien llenos y preparados Aquí será donde hagamos la prueba Eh, el streplo Yo tengo fácil ¡Cállate! ¡Cállate! No importa si es fácil o difícil Lo importante es que vas en contra mí A encontrar el ojo Yo no sé hacer en tiempo récord ¡Eh, espera, espera, espera! Vamos a ver mis habilidades de arquero ¿Qué haces? ¡No! ¡Asustaste a la cigüeña, estúpido! ¿Pero qué cigüeña? Pero que no hay que robarle el huevo así Que están en los árboles Pero que a lo mejor nos daba un huevo Como en Minecraft Sí, claro ¿Y esto es de... ¿Qué? ¿Qué? No, no, no ¿Tiene huevo? No ¡Sí! ¿O no? ¿Sí? Me había aparecido un nido No, no ¡Alejate de mí! ¿Me quieres robar mis huevos? No A ver, a ver, a ver, a ver En faldo, ¿sabes? Hombre, a mí no, eh Yo te quiero ganar Después de intentar matarme Te voy a ganar, chaval No sé Es verdad Porque nunca me ganaste Nunca terminamos esa partida Es cierto Nunca terminamos Esto ha quedado pendiente ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Llámame genio ¡Ay, que me ataca un pumba! ¡Huevos! ¡Encontra huevos! ¡Vamos! Como suba está ahí arriba Me cago en todo Yo te ayudo, te ayudo Voy, 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 voy ¡Te lo robo! ¡Te lo robo! ¡Dos huevazos! ¡Uh! Como los que tengo entre las... Eso es Mike Cracka ¿Qué? Nada, nada, nada Claro, Mike Cracka no tiene Pues ahora solo necesito Encontrar un buen sitio Donde cocinar Llenar los estómagos E ir a por un árbitro ¿Hueles eso? ¡Huelo a campamento! ¡Me huele a trigo! ¡A trigo! Vamos a robarlo, chaval A ver, a ver, a ver Aquí, aquí Hay que ser pacífico Hay que ser pacífico Porque estoy tan mamado ¡Uy, uy! ¡Una zanahoria! Ser mamado Es una responsabilidad, Víctor No podemos ir causando daño a la gente Así que vamos a cuidar Claro Creo que estoy en nivel mamadísimo, chaval ¡El trigo! Vale, ya tengo el trigo ¡Ay! Espera, vamos a robar algo más, ¿no? Ya que estamos ¿Qué quieres? ¿Acabar con ellos? Espera, aquí tienen una olla Para cocinar panqueques Vale, pacífico ¡Verdad, verdad! ¡Pacíficamente! ¡Pacífico! 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 ¡Chaval, está re... ¡Hola, hola! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Hala, ya está! ¡Hasta un lado de fuego! Espera, aquí está aquí el listopal Y intenta disparar el fuego ¡Hala! Listo Y ahora sí A cocinar ricas panqueques A ver, a ver Lo primero y lo primero Hay que calentar El caldero Ya está Ahora está ardiendo Vamos a cocinar Lo primero y lo primero Hay que hacer la harina Para ello necesitamos el trigo Así que vamos a hacer harina Tarda un minuto, ¿no? No, se tarda un rato No pasa nada En este minuto que tardamos en poner el trigo Os comento lo buenísimo que es Games in Impact Un juego gratuito que tenéis disponible en Epic Game Store Puedes jugarlo en Playstation En ordenador En Switch En todas partes Y con gente que esté jugando en otras plataformas ¿Vais el link de descargar en la descripción, chicos? Además acaba de salir la versión 2.1 Que viene cargada de novedades como Dos nuevas islas llenas de aventuras Nuevos personajes mamadísimos Un nuevo evento en el que podrás enviar un mensaje Y si sale ganador Se lo pondrán a una estatua dentro del juego ¿Te imaginas que le ponen Agradecidos con los de arriba? Y por último un evento especial En el que celebrarán el aniversario del juego Con un concierto en vivo ¿A qué esperas? Descarga ya que en Sin Impact Bueno, bueno, bueno No sé tú Pero ya tengo aquí el trigo para recoger Al menos uno Lo recojo Y ahora tengo todas las ingredientes Que necesito para hacer pancakes Lo único que me falta es la precisión Para dar la cuchara definitiva La cucharada perfecta ¡Perfecto! ¡Tengo mis panqueques! ¡Tengo panqueques! No, yo tengo panqueques ¿Qué? Tú tienes un problema Y es que ahora voy a estar más Mamadísima Estoy a tope Pues voy a buscar huevos Vale, y ahora con el estómago lleno Y la mente preparada ¿Estás preparado para enfrentarte a mí En un desafío, Víctor? Vas a flipar, Mike Cracka Tú sí que vas a flipar Soy lo más mamadísimo Y para juzgarlo de forma imparcial Tenemos al gran Arbitimba ¿Quién? ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí estoy, chavales! ¡Vamos! ¡Aquí estoy, chavales! ¡Porque yo me voy a encargar de ello! ¿Quién empieza? ¿Quién empieza, Arbitro? Va a empezar Mike Cracka Con el número 9 ¡Date por vencido, Víctor! ¡Te espero en el podio! ¡Juntos los ganadores! ¡Uuuh! 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 Venga Esta prueba es cronometrada Hay que ser más rápidos Porque luego lo va a hacer Víctor Y no me puede ganar Oye, pero que me está mirando a Víctor Eso es espionaje industrial, ¿eh? Estoy con los dedos cerrados Luego tú no puedes mirar a él No No me van a molestar Me molesta en recoger todo esto Es que me van... Sí, sí, sí Hay que recoger todo el botif, ¿vale? Hay que recoger todo el botif Todo lo contrario que lo diga visto Todo lo contrario Ah, vale, todo lo contrario Pues me da la prisa, a ver Esto Esto obviamente mata, ¿no? ¡Uuuh! 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 Hay que desconectarlo No, no, ahí no es ¡Uuuh! Que no es ¡Uy! Pero que no, vale Que ahora, Víctor, vas a ver cómo me harás algo Bueno, pues demuestra que eres el más mamadísimo No, eres el más mejor Y aquí tenemos que conseguir abrir esta puerta Metito aquí una llave Vale, esto ya sabes cómo es Estos barrios son explosivos Más que nadie me gana Soy uno más mamadísimo Me he hecho una memoria ¡Qué tramposo! ¿Cómo es mi memoria? Si la primera vez que hago esta prueba Pringao Vale, ya puedo abrir esto Ahí está la puerta ¿Cuánto tiempo llevo, árbitro? ¿Cuánto tiempo llevo? Llevas... 42 segundos Y ahora toca el gran enfrentamiento contra los monstruos Vamos, acá, acá, acá Demuestra es un nivel Demuestra es un nivel Vamos, dos E incendio Ahí, en fuego, en fuego, en fuego Incendio a los monstruos Mira cómo cambia de jugador Esto es increíble Es verdad, me ha cambiado el tío Pues claro, claro, claro Este tío es de fuego Así que el hielo le afecta más ¡Esto es el mío! ¡Esto es el mío, traposo! ¡Le afecta más el hielo! ¡Uy! Usáis, Víctor, para derrotar a vos ¡Me está gustando a mí! ¡Lo usaré con todos sus poderes! ¡Toma, toma, toma! ¡Madre mía, qué hachazo! No tienes nada que hacer contra mí, Víctor ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tienes nivel 40, tío! ¡Que eso es muy fuerte! ¡Me ha ganado! ¡Es el poder de las panqueques! ¡Estoy mamadísimo! ¡Vimoooo! ¡Venga! A ver, ¿a qué que hay que hacer? A ver, tengo que subir ahí arriba Tengo que subir ahí arriba Tengo que subir ahí arriba Pues... vale Lo tengo fácil, lo tengo Yo no te voy a dar pistas Pero... ¿No me das pistas? Lo he visto fácil Lo he visto fácil No, porque soy un árbitro justo ¡No, no, no! ¡Que buena! ¡No, no, no! ¡Está perdiendo tiempo! ¡Está perdiendo tiempo! ¡Está perdiendo tiempo! ¡Está perdiendo tiempo! ¡No, no, no! ¡Dos minutos exactos ahora mismo! ¡Espera! ¡Ah! Ya sé qué es esto Va a hacer viento Estos son bichos de elemento de viento Se los mato Deberían hacer corrientes de aire ¡Aaah! ¡Pero si le das! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Me está haciendo quiebros! ¡Si le das! ¡Si se queda aquí! ¡Ahí! Ahí está Vale, y ese Ahí está, quieto ¡Lo he dado! Me voy a usar la lógica redonda Para pasar estas pruebas Mira, mira, mira Creo que ya está, eh Creo que ahí tengo ya la última recompensa ¿Vale? Por aquí se abre un último chepe Que no voy a necesitar Y ya está Junto con esta recompensa ¡Ah! ¡Ay! ¡Que le das bichos! ¡Cargaos, no! ¡Cargaos, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡El pinche slime! ¡El pinche slime! ¡Cocalao! El bicho este es de hielo Es decir, que con el fuego lo mezco A ver, voy a tirar esto Para que se distraigan con eso Con el dragón de Len Ahí está Es que igual tío que salga Abre unas torretas Y luego tira con el dragón ¡Vale, vamos! Ahí está, ahí está Torretas fuera Torretas fuera Toma, toma, toma Ahí está Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahora por este ¡Vale, mira! No vale Es que el victor encima… ¡Tres minutos y medio! ¡Vamos! ¡Vamos! Que me esquiva el bicho Vale, vale, vale… Vale, vale, vale Le he quitado el escudo Le he quitado el escudo ¿Vale, por aquí? ¡Estoy ya casi! ¡Estoy ya casi! ¡Estoy ya casi! ¡Estoy derretido! ¡Desonfiello por una hora! Pillo la recompensa Pillamos todo, pillamos todo, pillamos todo Y, y, y ¿Cuánto tiempo? 3 minutos 50 ¿Cuánto, cuánto? 3 minutos 50 exactamente Uff Bueno, no quiero decir nada, pero es tu turno Victor Me he demostrado a estar babadísimo Y tu turno Victor, ¿estás preparado? Estoy listo, vamos El tiempo comienza en 3 2, ya, 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 ya Empieza, empieza, empieza ¿Qué sabe? ¿Sabe ya de memoria lo que tiene que hacer? Mira, mira las cajas, chaval No se me resiste el loot Es que hay que estar muy mamado para derrotar las cajas Vale, vale, vale Te vas a enterar, Mike, no me ganaste en el ajedrez Y tampoco me vas a ganar aquí Oye, el ajedrez quedó en tablas ¿Esto cómo era? Mira, parjera No necesito ni desactivarlo, prendaos Bueno, te quedas sin vida, ya verás Y ahora esa vida la necesitarás contra el boss final Ya verás Sí, sí, sí Ya me lo dirás luego Estás pensando mucho, ¿eh? ¿Aquí me tengo de tirar? Mira, es que el que es 3 de memoria, ¿sabes? El bandil ese Rompelo, rompelo No, el de izquierda No, vale, vale Espera, primero esto Primero esto a las cajas ¡Pah! Rompe la caja mejor que Mike Crack, ¿eh? ¡Repollo! ¡Pah! Sí, me están perdiendo mucho tiempo Acércate a las cajas y rompelas Con la espada Ahí, ahí, que explota Para explotar el mecanismo Ya no necesito ¡Dios, Arco, se me ha brincao! ¡Sigue perdiendo vida! ¡Estoy toloco! ¡Sigue perdiendo vida! ¡Me la cruda! Espera No, esta es mejor Esta es mejor Me da vergüenza pensar que me ganaste el ajedrez ¡El arco! ¡Vámonos! ¿Ya está? Sí Ya está, ya puedes abrir la llave ¡Uy, qué difícil, Mike Crack! ¡Qué difícil! Parece una maquina de Zimbalovsky esto ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva? Yo aquí llevaba como... ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Tienes que voy ganando, eh ¡Corre, papooo! Tío, pero porque no mueren nunca Tienes dos minutos para terminar Vale Pero es que... Pero es que... Tío, que estos no mueren nunca Vale, lo tengo A ver, ¿qué ha hecho aquí? Vale, rápido, rápido, ¡juego! Joder, dispara, dispara Lo bueno es que te lo sabes ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Uy! Se te va a resistir ese ¡No, tío! Se le resiste Ahora Dos Y... Y, y, y... Eso es más difícil Y... No me he sabido esperar ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, salas inútil! ¿Qué ha pasao? ¡Pero pensaba que era automático! Alpear con la tontería ha seguido moriendo ¿Qué dices, tío? Que tengo que... No llegas, eh Se te gasta la energía de las alas Ahora Si llego Si llego Vamos Está ante el final, está ante el final, vos final ¿Cuánto tiempo le queda? No, 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 no No tengo vida No tengo vida ¡No, hombre! ¡Hola! ¡Están muertos! No, no están muertos Vas a tener que hacerlo con otro personaje ¿No te queda? No, no, no Que sí me queda, chaval No, no, no ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Cien! ¡Cállate que no vale! ¡Cállate que no vale! ¡Que me lo cargo! ¡Que me lo cargo! Cuatro Cuatro ¡Cuatro ¡Tres, dos, dos! ¡El cofre! ¡El cofre! ¡Los cofre! A ver, a ver He ganado por como tres segundos a cuatro ¡Uh! Y por unos pocos segundos se muestra que eres el justo ganador Puede que seas el mejor del ajedrez Venga, si me impactas hay la mas mamadisima Si, si, díselo, díselo Quien es el justo ganador? Díselo, díselo El justo ganador es... INVICTOR ¿Qué? Si, si, verdad soy yo Pringao Claramente porque tú has comido y él no ha podido comer Así que ha jugado con hambre Y eso siempre es una de ventaja Pero si es que es... Pero, pero... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.